Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Tendero y el tema que he escogido para hablar en esta presentación es el compromiso afectivo y su relación con la rotación de personal. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la exposición. En primer lugar, haré una breve introducción sobre el tema. A continuación, hablaré de los distintos tipos de compromiso en el trabajo. Más tarde, profundizaré en el compromiso afectivo, concretamente, para a continuación ver la relación que tiene este compromiso afectivo con la rotación de personal. Por último, haré una breve conclusión y os mostraré la bibliografía que he empleado para hacer esta exposición. Las personas pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo y es por ello que en este entorno laboral se van a generar distintos valores y actitudes hacia el mismo. Generaremos valores y actitudes hacia el propio trabajo. ¿Qué tipos de actitudes podemos generar hacia el trabajo? Pues la confianza, implicación, compromiso, que es en el que me voy a centrar y, por último, la satisfacción laboral. En concreto, hablando sobre el compromiso, vamos a ver que el compromiso en el trabajo se trata de un núcleo actitudinal en el que hay distintos niveles que van a influir en el comportamiento laboral, en la eficacia organizacional y en el bienestar de los propios trabajadores. Dentro de este núcleo actitudinal nos vamos a encontrar distintas dimensiones. Una de ellas es el compromiso afectivo, pero también existe el compromiso continuo y el compromiso normativo. Todos ellos son tipos distintos de compromiso, pero cada uno va a tener sus particularidades, pero comparten que todos son compromiso, son una misma actitud. En cuanto al compromiso afectivo, vamos a ver que se trata de un vínculo emocional, identificación e implicación que siente el trabajador con la organización de la que forma parte. Este vínculo emocional, esta identificación que va a sentir el trabajador respecto a su organización, va a hacer que permanezca en ella porque desea hacerlo, va a permanecer en ella por voluntad propia y no porque tenga ningún tipo de obligación ni de carga sobre ella, simplemente permanece porque quiere estar en ella. ¿De qué depende que se desarrolle este compromiso afectivo? Pues de distintos factores. En primer lugar, de las experiencias laborales, que van a tener que ser positivas para que las personas desarrollen un elevado compromiso afectivo. También de las condiciones del trabajo, que van a tener que ser favorables para que se desarrolle el compromiso afectivo. Y por último, también dependerá de las características individuales de cada una de las personas que formen la organización. ¿Con qué se relaciona este compromiso afectivo? ¿Qué consecuencias tiene? Pues en primer lugar, va a tener consecuencias sobre el rendimiento del trabajador. ¿Qué aumentará? Aumentará en relación con este compromiso afectivo. Por otro lado, el trabajador también se sentirá capacitado y realizará conductas extra-rol, que son acciones que tienen que ver con el trabajo pero que van más allá de su rol establecido en la organización. Y por último, la eficacia organizacional también aumentará. Por tanto, ¿qué relación hay entre el compromiso afectivo y la rotación de personal? Pues la mayor conclusión es que, a mayor compromiso afectivo, menos rotación de personal habrá en una determinada organización. ¿Y por qué ocurre esto? Pues para poder dar explicación a esto, vamos a tener que remontarnos hasta los antecedentes del compromiso afectivo. ¿Cuáles serán estos? Si tenemos un buen clima organizacional y los trabajadores tienen experiencias positivas en su entorno laboral, generarán un compromiso afectivo con esa organización. Cuando el compromiso afectivo es elevado, se va a relacionar con que los trabajadores van a tener pocos incentivos para renunciar o buscar otro empleo o irse a otra organización. Y además también los trabajadores van a ver aumentada su eficacia personal. Todos estos aspectos positivos relacionados con el desarrollo de un elevado compromiso afectivo van a tener como consecuencia que disminuya la rotación de personal. Por tanto, como conclusión, ¿qué receta le daríamos a un gerente de una organización que desea que la rotación de personal en su organización disminuya? Pues bueno, lo principal que hay que tener en cuenta para que la rotación de personal disminuya basándonos en el compromiso afectivo sería fomentar el buen clima organizacional y tener unas buenas condiciones de trabajo. Desarrollando estos dos antecedentes, lo que vamos a conseguir es que los trabajadores desarrollen compromiso afectivo y que este compromiso afectivo, por tanto, conlleve que la rotación de personal disminuya. Y bueno, dicho esto, esta es la bibliografía que he utilizado para poder llevar a cabo esta presentación y espero que os haya gustado y muchas gracias.